Y ante esa preocupación por el posible incremento en los precios de algunos alimentos como consecuencia del fenómeno del niño, el Ministerio de Agricultura a partir de hoy a las 7 y 30 de la mañana instalará el primer puesto de mando unificado para el sector agropecuario. Karen López, regreso con usted a la capital de la República. ¿De qué se trata? 7 de la mañana, 9 minutos. Por el verano, con este PMU la idea es hacer seguimiento a las afectaciones que puedan tener los departamentos y así tomar las decisiones para atender al sector del agro. En el reporte de las afectaciones también es importante que los municipios a través de los consejos municipales de gestión del riesgo identifiquen muy bien a los productores del sector agropecuario ya que va a ser la herramienta que nos permite llegar con las ayudas efectivas al sector. Hacer también un monitoreo del posible desabastecimiento de alimentos, el monitoreo a los precios y esperar que no haya especulación en los precios por este fenómeno.